Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabremos que más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Cristo, los que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Jesús para que sea muerto. Entre ellos destacamos a Caifás, sumo sacerdote judío, a Pilatos, Poncio Pilato, el procurador romano, y Judas Iscariote, el discípulo traicionero de Jesús. Estas son personas despreciadas por los creyentes. Son personas que catalogamos como mala gente por haber hecho lo que hicieron. Sin embargo, estas personas que fueron personajes reales, existieron, también son a la vez figura de la humanidad y por ende de nosotros mismos. Ellos nos representan y vamos a ver por qué. Si fuéramos justos nosotros y despreciásemos a esta gente, también tendríamos que, de alguna manera decir, nos despreciaríamos a nosotros mismos, pues todos ellos nos representan. Y hoy vamos a ver que más de uno se identifica con uno o con todos estos personajes que voy a citar. Vamos a hablar primero de Poncio Pilatos. Él era el gobernador romano. Los evangelios nos muestran claramente que Pilatos fue uno de los grandes responsables de aquella entrega y muerte. Vamos a mirar Juan 19, 3 al 16, que dice. Juan 19, 3 al 16. Entonces Pilatos, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado El Enlosado y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilatos le dijo, a vuestro rey he de crucificar, respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Bueno, según el historiador judío Flavio Josefo, un historiador judío, esta es una fuente paralela a la Biblia, de la época de Cristo. Pilatos fue nombrado gobernador de Roma en Judea por el emperador Tiberio César. Él gobernó 10 años Judea, desde el año 26 después de Cristo hasta el año 36 después de Cristo. Fue considerado un administrador muy capaz, pero los judíos lo odiaban por haberlo humillado. El primer día que llegó, trajo los estandartes considerados paganos de los romanos a pasear por todo Jerusalén y a querer entrar en el templo. Ese ya fue el hola que tal de Poncio Pilato. Por supuesto, esto crispa aún más la situación política que vivían, porque los judíos, aunque vivían reprimidos por el imperio romano, era un pueblo muy duro, era muy difícil de domar, y era un caldo de cultivo constante, revolución esa zona. Y Pilatos, como queriendo marcar autoridad en ese lugar, un lugar poco deseado por los romanos para ir a ser soldado o para ir a ser gobernador, él quiso marcar las pautas ya de entrada e hizo algo que casi ocasionó una matanza en Jerusalén. No pudo lograr su objetivo, pero ya de ahí nomás ya arrancó una enemistad total con los judíos. Pero después de un tiempo hizo algo aún más necio. El procurador romano malversó fondo del templo. El impuesto del templo, que era para el templo, él usó para construir un acueducto en la ciudad de Jerusalén. Y esto, lógicamente, ocasionó una revuelta que incluso hubieron muertos. La Biblia registra este acontecimiento en Lucas 13.1. Fíjense qué interesante. En Lucas 13.1, Lucas era un historiador, y él dice algo muy interesante que algunos no entienden, y con este contexto van a entender. Dice, en el mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. ¿Qué significa esto? ¿Qué Pilato mezcló la sangre del sacrificio con esos galileos? Acá lo que está diciendo de una manera poética es que vinieron los galileos para hacer sacrificio al templo, y lógicamente al sacrificar a un animal la sangre se derrama. Pero en ese momento hubo también una rebelión por este tema de la malversación de fondo del templo, o sea, destinaron para otra cuestión. Y se levantó una revuelta donde en el mismo emplanado del templo mataron galileos los soldados romanos, y la sangre de esos galileos se mezcló con la sangre del sacrificio. Eran tiempos muy difíciles, se piensa que es esto lo que relata en Lucas 13.1. Según el historiador Filón, otra fuente, el rey Agripa I lo describe en una carta al emperador Calígula como Pilatos, como un hombre de una predisposición sumamente inflexible, cruel y vehemente, y obstinado. Se mostraba obsesivo con las leyes y el orden, y no dudaba en mantener a raya a los judíos para impedir una rebelión. Esto dijo Agripa I al emperador Calígula, según el historiador Filemón. No era precisamente alguien que vos querrías que sea gobernador de tu nación, era un dictador. De hecho, todos lo eran, pero esta era forma muy especial. Lo que los evangelios nos dicen de Pilatos concuerda perfectamente con esta referencia histórica. En Lucas 23.2, por ejemplo, nos dice que los líderes judíos llevaron a Jesús ante él y lo acusaron, ¿de qué? De pervertir la nación y prohibir dar tributo al César, cosa que Pilatos no dejaría pasar por alto. Los líderes judíos dijeron, bueno, vamos, él hizo una blasfemia, él tiene un problema contra nosotros, nuestra ley. Esto se ve en los evangelios. Pero queremos que sea crucificado, pero los judíos no podían dar orden de crucifixión. Entonces ellos le presentan al César, perdón, a Pilatos y Pilatos le dicen, es un problema de ustedes, es un problema de, no sé, es como que de repente la iglesia quiera llevar a los estados judiciales el caso de inmoralidad de un hombre dentro de la congregación. Y por eso queremos bajarle el púlpito. O sea, para la ley no es un pecado tener diez mujeres. Para ustedes sí, resuélvanlo ustedes más o menos, ¿verdad? Pero ellos querían que sean muertos. Entonces tenían que inculparle de algo que le atañe al César. Y le dijo, este hombre pervierte la nación y prohíbe dar las ofrendas, o sea, los impuestos al César. Eso es cierto. ¿Se acuerdan que ellos mismos le dijeron, ¿qué hacemos? Dada al César lo que es el César y a Dios lo que es Dios. Mintieron. Pero César paró la oreja. Pero a medida que él, perdón, Pilatos avanza en la investigación, podemos ver algunas cosas. Por ejemplo, vemos que Pilatos se convenció de que Jesús no era culpable. Y como dice el historiador, y vamos a ver ahora, Pilatos no quería, o sea, quería justicia en ese aspecto. Era un hombre cruel, violento a la hora de ejecutarle a sus reos, como vemos lo que hicieron con él, con Jesús, cómo le golpeó. Pero era un hombre justo, en el sentido de que él era un obsesionado por la ley, esa persona estructurada. Esto dice la ley, esto se hace. Si no lo incumplió, no va a ir adentro. Si incumplió, que lo pae. Pero él, interrogándole a Jesús, dijo, este es inocente. Posiblemente le impresionó a Pilatos el carácter manso, lleno de autocontrol del acusado. Y tres veces confesó que no veía culpa en él, tres veces. El resumen de su convencimiento lo podemos leer ahora en Lucas 23, 13. Para corroborar, a medida que leamos la Biblia, nuestro entendimiento se va a abrir. Lucas 23, 13. Dice, entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes de los gobernantes y al pueblo, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo. Pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno que aquellos de que se les acusa. Y ni a un Herodes, porque os remití a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues, después de castigarle. Muy interesante. ¿Por qué muy interesante? Porque aquí vamos a empezar a ver si podemos ponerle a Pilato como un espejo para nosotros. La cobardía de Pilato. Este procurador quería evitar la condena de Jesús porque le consideraba inocente, como vemos aquí en los evangelios registrados. Pero a la vez no quería evitar su exculpación. ¿Qué es lo que es la exculpación? Quitarle la culpa. Por un lado él dijo, es inocente. Pero por otro lado dijo, no le puedo quitar toda la culpa. ¿Por qué? Porque quería agradar a los dirigentes judíos y evitar una revuelta. Él quería estar bien con ambos grupos. Quería nadar en dos aguas. Por un lado quería soltar a Jesús. Por otro lado, agradar a los sacerdotes. Trató de eludir la situación de cuatro formas. Solamente te da la referencia, no es necesario que lo busques. Primero, al enterarse que Jesús era Galileo, le designa a Herodes. Esto lo encontramos en Lucas 23, 5 al 12. Dijo, esperan un poco, ¿qué? Resuelvan ustedes el problema. Esto es un tema de usted interno a los judíos, a su religión. No, pero este está permitiendo la nación y está diciendo que el César no hay que darle tributo. Y aún ahí él dice, bueno, envíenle a Herodes porque alguien me contó que es Galileo. Entonces él está en jurisdicción de Herodes. Envíenle a Herodes. Va y habla con Herodes y Herodes le envía de vuelta a él. Bueno. Luego, intentó medidas parciales. Dijo, le voy a castigar y le voy a soltar. Y el tercero intentó soltar a Jesús tratando, o sea, cuando vio ya que le castigó no había caso. En primer lugar, el problema de ustedes le involucraron a él. Ese es lo que está en el lugar incorrecto, en el momento inadecuado. Eso fue Pilato, ¿verdad? Le envía a Herodes. Herodes le envía de vuelta a él. Entonces dice, bueno, le voy a castigar y le voy a soltar. Los judíos lo mismo no quisieron. Entonces apeló a otra artimaña. Él intentó soltar a Jesús tratando de que la multitud le pidiera ofreciendo a cambio a Barrabás. Barrabás no era un bambi con bozal atado a un árbol. Era lo peor de lo peor. Entonces él puso lo peor de lo peor como para que el pueblo, aunque odie a Jesús o los sacerdotes, lo mismo, le odiamos tanto a Jesús, pero este es un peligro afuera, que salga nomás Jesús. No, él dijeron a Barrabás. Dijeron que salga el peor, el peligro para nosotros con tal de que Jesús sea crucificado. Se sorprendió Herodes, Pilato, esta situación. Cuarto lugar, cuando vio que ya no había caso, le pegó, le envió a Herodes, le dio a los judíos, el pueblo escogió, le dijo, tráigame agua, yo me lavo las manos, no tengo nada que ver con lo que usted ha decidido que sea crucificado. Le entregó a muerte al inocente, sabiendo que era inocente. Y todo esto hace que le despreciemos a Pilatos. Nadie le va a poner a su hijo Pilatos en nombre, nadie. O Judas, o Caifás. Incluso en el pueblo de Israel, ni los judíos ni uno se llama Judas, ni uno se llama Pilatos, ni uno se llama Caifás. Caifás, no, no existe ni entre ellos. Murió ese nombre con ellos. Porque eran despreciables realmente. Ellos, para agradar a otros, o ir contra su conciencia, acomodaron la situación. Caminando un camino tortuoso e incómodo. Pregunto, ¿no es la situación de alguno acá? Querer navegar en dos aguas, tratar de agradar a los amigos del mundo, pero también a los hermanos de la iglesia, medio ser tibio o literalmente otra persona afuera y ser otro acá adentro. Tenemos una lucha en nuestro corazón que sabemos que estamos actuando mal, pero por temor al grupo, a la gente, decidimos acomodar nuestra conciencia a la situación. Es una tentación, por lo menos, yo creo la más normal y la más intensa de todo creyente. Queremos dejar muchas veces esa decisión a otros, que otros tomen la decisión. Yo quiero eludir responsabilidades, ¿verdad? O que todos aprueben hasta que por fin nos lavamos las manos y decimos, total, todo el mundo lo hizo. Quiero que no evaluemos, no seguimos a Cristo por culpa de los demás, te dicen algunos. Por ejemplo, algunos dicen, me decepcionó mi iglesia. Le culpa a otro, me decepcionó mi iglesia. A mí también, gente. Pero tengo que seguir siendo pastor. Mi pastor me falló. Ese es otro clásico. Y yo también he fallado a gente. Hay gente que no viene a la iglesia porque consideró que yo le fallé. Algunos tienen razón. Fallé. Esperaban de mí algo y no les pude dar. Otros, yo era el décimo quinto pastor que le decepcionó en ese año. O sea, recorre iglesia decepcionándose los pastores. Pero sí, sí. Decepcioné también. ¿Qué le voy a hacer? En esto dice, año fallé. Algunos le he dicho, perdoname, hermano querido. Fallé, ni o contigo. Tenía que haber estado y no estuve. Esperaste a mí esto y no te di. Y algunos te perdonan y dicen, bueno, pastor, vos también sos ser humano, puedes fallar. Y otros dijeron, no quiero saber más nada. Y, bueno, se fueron. ¿Y qué vamos a hacer? Lo interesante es que, por lo general, el que cree que a todo el mundo le falló, nunca cree que él le falló a alguien. Y también falló a otras personas. Y también decepcionó a otras personas. Me lastimaron mis hermanos de la fe. Claro, allá afuera, pues, los mundanos no les lastiman a nadie. Son gente clase A, ¿verdad? ¿Viste? En la discoteca, eso, nadie te decepciona. En la cancha de fútbol, nadie te ofende. Allá entre los perros, nadie te maltrata ni te hace bullying, ni se burla de vos. Acá sí. Acá está lo peor de lo peor. ¿Verdad? No me saludó bien. Te dice, está súper sensible. Pero también hay gente que de verdad fue lastimada por su hermano, de verdad. Ahora vamos a hablar de los serios. Ya les cuento. No llegaron a un club de santos, llegaron a un hospital. Aquí hay gente que se sintió excepcionada de otro porque hubo problema económico por medio, no me pagó, le faltó respeto a mi hijo, a mi hija. Intervenimos como autoridad. Tratamos a ser lo suficiente. A veces no es suficiente. Y algunos se excepcionan y se van. Y con justa razón. Otro, otra. Y este lo recabé de mis archivos de consejería. Mi ex novio cristiano resultó ser peor que todos los que no eran cristianos. Así que solamente voy a andar con chicos no cristianos. O sea, ella tuvo tres, cuatro novios no cristianos. Tuvo un cristiano y justo le tocó un personaje, ¿verdad? Y le decepcionó más que los demás. Podría ser cierto, ¿eh? Entre comillas cristiano, ¿verdad? Entre comillas. Pero decía ser cristiano. Entonces esta chica decepcionada ya no viene a la iglesia y va a buscar novios no cristianos porque resulta ser que los cristianos son peores. No somos peores. Y yo le dije a la chica, Tu primer novio, ¿qué? Y esto me decepcionó. Y el segundo también, ¿y esto? Y el cuarto, ¿y el cuarto era cristiano? Y esto me hizo pastor. ¿En serio? Justo ese peor te tocó acá en la iglesia. Sí. Entonces, todos los hombres son iguales. No, no. Yo no soy así. Yo no soy así. Tampoco son fulano, mengano y sultano. Así te aseguro. Tu culpa es que siempre elija atorrante para tus novios. Así que algo ha de haber en vos querida que te toca todo atorrante. ¿Verdad? ¿Cómo es lo que hay chicas que le tocan uno, dos, tres novios y buenos muchachos? Y a vos todo atorrante nomás te toca. ¿Qué hay en vos? ¿Qué tipo de anzuelo tenés? ¿Qué hay? ¿A qué olés? Sí, porque... El punto, hermano, es que queremos ser como Pilatos. Actuamos cobarde, perdonen, e irresponsablemente. Cobarde e irresponsablemente. Y la Biblia dice, el que se desvía, su deseo busca y se entromete en todo negocio. Significa que el que se desvía, legalmente al fondo, al fondo, al fondo, al fondo. Tal vez alguna excepción pueda haber. Pero el noventa y pico por ciento es porque quieren nomás una excusa para hacer lo que quieren lo hacer. Por lo general. Habrá gente que de verdad fue decepcionada y la entiendo. Tiene que ser sanada, restaurada, cosas muy delicadas. Pero la mayoría es por tonterías. En Lucas 23, 23, 25, encontramos, y no vamos a leer ahora eso, encontramos tres expresiones que nos arrojan más luz del carácter de Pilatos. El carácter de Pilatos. Escucha. Ahora, si vos lees Lucas 23, 23, 25, vas a encontrar una parte que dice, las voces de ellos, de la multitud, prevalecieron. Pilatos sentenció que si hiciesen lo que ellos pedían, les saldría bien lo que ellos pedían. Y entregó a Jesús a las manos de ellos, las voces de ellos, lo que ellos pedían, la voluntad de ellos. Clarito. Él era un hombre totalmente aprisionado por la presión del grupo por el que dirán. En Lucas 23, 20, dice que él quería soltar a Jesús, pero según Marcos 15, 15, quería satisfacer al pueblo. Qué difícil es ser murciélago. ¿Sabes por qué? Porque el murciélago, si vos le miras bien, parece un ratón. Pero vuela. Entonces, en el ratón. Pero ya que vuela, es un ave, pero no tiene pluma. Y tiene cara al ratón. Entonces, vos no entendés qué es lo que es. Entre las palomas, entre los ratones, qué horrible. El punto, hermano, es que es muy difícil definirse en la indefinición. Vos qué es lo que sos al final. Porque para los amigos no cristianos son un rarófilo. Para los cristianos son un engendro, porque es una mezcla de cosas. No te das todo un grupo porque tu conciencia te acusa. No te das todo el otro grupo porque quiere dar a él. Entonces, uno camina en una circunstancia complicada. Y de esa manera le estamos entregando a Jesús. Cuando queremos entregar nuestra vida a Cristo, escuchen, y no lo hacemos por el que dirán los demás. O por la presión de grupo, no estamos haciendo esclavos de la gente y no de Cristo. porque estamos viviendo una vida que no queremos vivir. Por el que dirán. Entonces, cuando yo por el que dirá fulano me engano, no me comprometo con Cristo, yo me estoy haciendo esclavo de esa persona porque estoy pendiente de lo que esa persona diga o no diga de mí. Pero yo tengo que ser esclavo de Cristo. Al fin y al cabo, aunque somos esclavos de Cristo, Cristo nos dice te llamo amigo. Pero la gente es muy cruel con sus siervos. Créeme. La gente es muy cruel con sus siervos. Incluíte a vos y a mí. Pero Cristo es un Dios de misericordia y de favor. Así que, de que vas a tener un amo vas a tener, vos nomás escogés, la gente o Cristo. La multitud o Cristo. Ganó la multitud con Pilatos. ¿Por qué? Porque dijeron si a este sueltas, esto fue lo definitivo, no eres amigo del César. Todo lo que se hace el rey al César se opone. Juan 19, 12. Esto fue lo definitivo. Ahí tragó saliva a Pilatos. O sea, tenía que decidir entre lo políticamente correcto o lo que su conciencia dictaba. Eligió el primero. Y créanme, mis hermanos queridos, si hay ahora un tirano en medio de nuestra sociedad, se llama lo políticamente correcto. Periodistas, artistas, gente de influencia, pastores, sacerdotes y gente común del pueblo que sabiendo bien algo, calla, porque no es políticamente correcto hablar. En las universidades hay alumnos que dicen, pastor, el profesor dice una barbaridad, la gente aplaude y yo no me animo a contrariarle, porque aunque tenga argumento y sé lo que estoy defendiendo, no es correcto y me pueden expulsar. o sea, no es por salir de la universidad, nadie quiere formar mi grupo, me titlan de fanático y me acomodo. Lo políticamente correcto es una barbaridad, está llenando de mentiras nuestra sociedad lo políticamente correcto. Hoy tenemos que elegir entre Cristo nuestros amigos muchas veces o nuestra pareja, Cristo nuestro negocio, Cristo la sociedad, Cristo lo políticamente correcto. El punto es acá, Pilatos entregó a Jesús por miedo. Ahora vamos a hablar de Caifás, sumo sacerdote y el pueblo. En Juan 19, 11, Jesús dice a Pilatos, el que a ti te ha entregado mayor pecado tiene, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Ya bastante está fea la situación de Pilatos, histórica y espiritualmente, pero Jesús le dice otra vez, mira Pilatos, hiciste una barbaridad, pero el que me entregó a vos, el que me trajo hasta acá al pretorio, ese tiene mayor culpa, ese es Caifás. Claro, fue el Sanedrín, pero Caifás lideraba el Sanedrín. Los estudiosos concuerdan en que ya que hablan en singular se refería a Caifás, pero también mirando todo el contexto se refería al Sanedrín y al pueblo mismo. Pedro dice en Hechos 3, 12 al 15, miren, vamos a leer, Hechos 3, 12 al 15. Esto Pedro le dice al pueblo, después que Jesús murió y resucitó se fue al cielo, Pedro predica 3, 12 al 15 y dice Pedro, viendo esto, Pedro respondió al pueblo, al mismo pueblo que dijo crucifícale, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿o por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham e Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, qué ironía, qué paradoja, a quien Dios ha resucitado entre los muertos del cual nosotros somos testigos y por vuestra y por la fe en el nombre de éste que vosotros veis y conocéis le ha confirmado su nombre y la fe que en el día ha dado a éste para completa sanidad en presencia de todos vosotros, mas ahora hermanos sé que por ignorancia o habéis hecho como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había anteanunciado por boca de todos los profetas que Jesucristo había de padecer así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempo refigerio y Él envía a Jesucristo que a vosotros he anunciado y ahí sigue hablando el apóstol y en un momento dado el pueblo dice que se compungió y dijo ¿qué haremos? la misma multitud que clamó a Jesús a la entrada de Jerusalén pidió su crucifixión unos días después el humor de las multitudes cambia rápido gente siempre digo eso no confíen en la voz de las multitudes es totalmente pasajera pero los que intentaron instaron al pueblo a matar a Jesús escuchen esto los que desinformaron los que difamaron los que alteraron los ánimos de los ignorantes y los manipularon fueron sus dirigentes los sacerdotes judíos ahí la importancia del liderazgo cuidado el liderazgo que manipula a la gente cuidado la gente a los creyentes que tienen influencia y manipulan a la gente ya sean políticos creyentes periodistas creyentes maestros creyentes pastores líderes cuidado con manipular porque las multitudes se pueden manipular fácilmente eso hasta se estudia es muy fácil con ciertas técnicas que uno tiene que utilizar le manipula a las personas apela a su emocionalismo le quita su lado racional y le insta a hacer barbaridades es el pecado que cometió en estos sacerdotes ahora ¿por qué lo hicieron los sacerdotes? por mucho motivo pero el evangelio registra en el principal ¿por qué los sacerdotes instaron llevaron a Jesús ahí a que se le crucifiquen ¿por qué? por mucho motivo no vamos a analizarlo todos pero vamos a analizar el principal por envidia Mateo 27 18 dice porque sabía que por envidia la habían entregado y te voy a decir algo de la envidia hermano querido que todos en mayor o menor medida podemos experimentar el que me dice yo no pastor entonces le dice bueno no soy envidioso pero soy mentiroso la envidia es la otra cara de la vanidad atender bien envidia y vanidad ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? mira nadie siente envidia por otro sin que antes se sienta orgulloso de sí mismo nadie siente envidia por otro si primero no se siente orgulloso de sí mismo primero el orgullo tiene que anidar en tu corazón para que vos le veas a otra persona que puede estar digamos apeligrando tu lugar con envidia ¿cómo es lo que aquel tiene y yo no? si yo soy mejor que aquel qué país generoso ¿verdad? yo no puedo creer que fulano tenga lo que yo no tengo siendo que yo me merezco soy un ciudadano honrado los líderes judíos se sentían orgullosos de su raza de su religión de su nación y de su moral cuidado creyentes cristianos porque acá porque acá hay muchas cosas que pueden seducirnos me siento orgulloso de mi moralidad me siento orgulloso de ser mejor que la gente la gente es ignorante yo conozco la biblia ¿cómo lo que no entiende? y vos nomás si estabas hace seis meses atrás entonces cuidado gente ellos se sentían orgullosos de la ley de su relación con Dios eran orgullosos de su autoridad sobre el pueblo pero esa autoridad era aparente y Jesús tenía una real una que nacía de forma natural del corazón del pueblo no aquella que es impuesta por alguien en marco 11 28 se descubre su celo y envidia cuando preguntaron a Jesús ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio autoridad para hacerla? ese era el el problema ¿quién vos sopra con esa autoridad? vos no pasaste por nuestros estudios bíblicos por nuestra escuela no tener una diplomacia ser una autodidacta apareciste a la nada fuiste a un carpintero toda tu vida ¿vos quién sos? ¿quién es lo que vos sos? ¿qué te crees? ¿quién a vos te ordenó pastor? se le imponía a la gente su liderazgo pero Jesús ¿qué hacía? estaba entre ellos hablaba el idioma de ellos no se creía en exégeta le ponía ejemplo igual a lo que ellos todos los días vivían campesinos ignorantes le decía mira la mía está mucha o pastor le decía Jehová tu pastor antes faltará y él hablaba a los pescadores le decía le hablaba en su idioma no quería hablar así de manera muy erudita entonces radicaba pero lo más importante se notaba que él creía lo que decía la gente tiene que notar que vos estás convencido de lo que vos estás predicando y vas a ganar tu autoridad su testimonio aquí continúo Jesús afirmaba y demostraba tener autoridad para enseñar al pueblo él sanaba enfermos reprendía demonios su teología era limpia llena de gracia fuera de toda manipulación su vida era ligera pero íntegra no era ligera y nadie podía decirle nada cuando Jesús se para y dice todo aquel que quiere seguirme tome su cruz y sígame para aquel buen observador para el atinado no para el simple para el pensante dijo este es un hombre sincero porque no nos manipula ahí Jesús perdió mucha popularidad pero entendieron los sabios que estaban ante un líder que no quería manipularles Jesús fue el líder que menos o sea ni una manipulación vas a encontrar en su mensaje era realista la sociedad secularizada ve así también a Jesús con envidia ¿por qué? porque les molesta su influencia a la sociedad secularizada le molesta que haya cristiano le molesta su enseñanza que así también como los dirigentes judíos confrontaba su hipocresía Jesús les quita su comodidad es una piedra en el zapato del pueblo rechazan su moral porque denuncia su inmoralidad por eso nomás la gente se enoja tanto cuando vos hablas de algo de la Biblia porque confronta en el fondo su inmoralidad no le gusta que Jesús se entrometa en sus vidas a la gente no le gusta no le gusta que se denuncie sus maldades ¿te crees dueño de la verdad? ¿quién sos vos para determinar lo bueno y lo malo? ¿por qué te metes en mi vida? lo dicen con soberbia y quieren reprimir a los que osen predicar de algo que los confronta entonces la gente ve el mensaje de Cristo como una amenaza la gente la sociedad actual es una amenaza hace poco en un congreso que hubo en los Estados Unidos dijeron el único escollo el único no, no hay dos el único escollo todas las naciones en esa reunión para implementar nuestra moralidad universal es el cristianismo no hay otro problema en Occidente solamente el cristianismo la sociedad está enemistada con Dios nuestra moralidad está enemistada con Dios perdón con la gente entonces la gente ve el mensaje de Cristo como una amenaza un peligro que les estabilice el sistema que han abrazado el mensaje de Cristo hecha por tierra la dignidad y justificación propia del hombre yo me la creo mucho del ser humano no podemos aceptar esto entreguenlo 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 ustedes saben gente nosotros por ejemplo hablamos en contra por ejemplo de la inmoralidad que hoy vive la gente confrontamos su pecado bíblica y científicamente y eso de que es es una agresión a la gente a los que no piensan como vos ¿sí o no? sin embargo ese sector se coloca cruces aquí en su parte íntima se crucifican supuestamente en su desfile y se besan en la boca hombre con hombre y mujer con mujer hacen una mujer vestida de María que aborta supuestamente frente a una catedral en Tucumán pero eso es libertad de expresión eso es expresarse en contra de la y no nos damos cuenta que se nos viene encima en Suecia oficialmente es pena de cárcel decir que la homosexualidad es un pecado Canadá está tomando las mismas medidas y todavía nosotros diciendo ¿y qué es lo que tanto? dejar que sean libres por supuesto que tiene que ser libre la gente Dios la da libertad pero cuando nos quieren imponer cosas tenemos que levantar nuestras voces ¡ay! otra vez el mismo tema pastor me dicen algunos yo sinceramente les pido que no me sigan más los que me dicen eso porque no entendieron absolutamente nada que el pastor tiene vara y callado el callado es para quitar la oveja y la vara es para golpear el lobo y hay un lobo allá afuera que nos quiere absorber y devorar y solamente la concientización y la predicación de la palabra juntas pueden contrarrestar el mal porque somos sal refrenamos la podredumbre y esa es nuestra función amén o sea que los sacerdotes le han traído a Jesús por envidia ahora vamos a hablar de Judas Iscariote el traidor vimos como fue entregado Cristo a Pilatos los sacerdotes le entregaron a Pilatos vemos como Pilatos le entrega a Cristo a los soldados para ser crucificado pero vamos a llegar al fondo de la cuestión vamos a ver ahora como fue entregado Jesús a los sacerdotes donde inicia la cadena Jesús anticipó que Judas lo entregaría en Juan 6.64 dijo además que él era hijo de perdición para que la escritura se cumpliese en Juan 17.12 también dice que Judas hizo lo que hizo una vez que Satanás entró en él según Juan 13.2 al 27 de todos modos la Biblia no lo considera inocente porque una mirada así superficial a esto van a decir que es culpa por decir que tenía Judas ya estaba profetizado el diablo entró en él no ahí vamos a hablar y vamos a alinear las cosas bien la Biblia lo considera culpable no inocente no hay excusas es responsable de su hecho el hecho de que las escrituras predijesen su traición no quita que fuera una gente libre la muerte de Cristo también estaba predicha y eso tampoco significa que Cristo no murió voluntariamente estaba predicha y profetizada antes del inicio de los tiempos pero él dice que voluntariamente se entregó aunque estaba profetizado su muerte él tomó la decisión Jesús por fuerte que hayan sido la influencia satánica en su vida de este señor de Judas tiene que haber un momento en el cual él se expuso voluntariamente y asintió con su cabeza hacer lo que hizo y aquí vamos a hablarnos claro así también el pecado gente podemos excusarnos podemos decir que otros nos alentaron o que fuimos presionados o que nos sentimos tentados y caí pastor qué voy a hacer o que somos el resultado de carencias de injusticias que otros cometieron con nosotros y nos traumaron incluso últimamente sí que ya la excusa máxima nací así pero la Biblia es clara en algún momento en el espiral descendente de tu vida moral tomamos una decisión voluntaria Jesús mismo declaró que a Judas lo consideraba responsable de sus acciones todo lo que hoy están en la peor de la miseria por más excusa que tengan en algún momento dijeron lo voy a hacer coqueteó eso es fácil de darnos cuenta puede decirme me hicieron esto me alentaron a lo otro pero uno tomó la decisión así como algunos decidieron lo malo ante una agresión que sufrieron otros decidieron no repetir nunca más ese patrón de conducta y ser una persona distinta a los que le agredieron así que la decisión está en nosotros no podemos excusarnos no hay excusa que mi papá que mi mamá que mi abuelo cierto a lo mejor muchos te complicaron demasiado la vida pero la decisión final es tuya yo soy así porque nací así no vos no naciste así te voy a explicar lo que ocurrió en algún momento algo pasó en tu vida y vos te dejaste seducir y te fuiste deslizando a poco hasta que una vez metido hasta acá ¿qué hace el hombre? justifica avala Judas tenía un problema así como los sacerdotes tenían envidia y esa fue la puerta por la cual entró el enemigo así como Pilato era miedoso cobarde acomodado el enemigo entró ahí y aprovechó esa debilidad en él Judas tenía un problema y la Biblia es clara él era codicioso codicioso y ese sí que también es algo muy normal hoy en día y siempre todos tenemos alguna cierta codicia un hombre que codice a una mujer no es suya yo soy hombre ustedes son mujeres y hombres por favor no soy un extraterrestre somos la misma de un mismo linaje dice la Biblia y también la ciencia todos somos carne y hueso sabemos cuando podemos codiciar cortar ahí o seguir fantaseando seguir permitiéndonos dos o tres miramas esa compañera de oficina soy un hombre casado le miré ¿verdad que nos damos cuenta cuando miramos? y mirá y mirá o yo nomás lo que soy tan monstruo que me doy cuenta o usted también se da cuenta cuando alguien así tac tac y ahí pum o no Judas codició hay mucha especulación en el porqué Judas pudo haber traicionado ahí está que le colocan como el bueno como que Judas hizo eso para que Jesús se ponga las pilas y asuma su liderazgo hasta eso ya escuché ya de parte teólogo barbaridad vamos a leer lo que dice la Biblia nomás algunos dicen se decepcionó otros dicen fue celo otros dicen una motivación a que él despierte y tome su liderazgo político pero la Biblia es clara él entregó a Jesús por codicia los evangelios declaran que Judas tenía una falla moral en esta área vos tenés una falla moral en qué área todos tenemos fallas morales no me ven a mí con historia todos tenemos nuestra área fallas morales alguno es el sexo otro es el dinero no puede ver plata te va a estafar otro es la ira cualquier cosita hace barbaridades se sale así entonces nosotros qué hacemos qué tenemos que hacer nosotros tenemos que cuidar esa área de falla moral yo sé dónde están mis fallas morales vos haces las tuyas sea cual fuera vos evitas con eso no macaneo me mantengo alejado alguno el alcohol por decirte era un alcohólico no voy a tomar este no no otro otro no tiene problema alcohol cada uno sabe su área y tiene que tomar una decisión el de juda era la codicia las cuatro evangelios mencionan que juda era a quien se le había confiado los fondos económicos comunes del grupo y que él sustraía de ese fondo de manera deshonesta oiré y jesús no sabía si sabía él estaba dejando que él tome su decisión no es en vano que jesús nos llamó y nos dijo escuchen ahora gente guardados de toda avaricia y pablo declara que el amor al dinero es raíz de todos los males en la parábola del sembrador vemos que la palabra de dios la semilla no prosperaba en un corazón porque porque había el engaño de las riquezas según mateo 13 22 ahogan la palabra escúchame el engaño de las riquezas ahogan la palabra y el querer enriquecerse el querer ser rico a cualquier costa el querer hacer megas negocios de la noche a la mañana generantes son trampas del enemigo para fundir tu vida espiritual tu testimonio tu ánimo la raíz el amor al dinero reduce al hombre a una profunda depravación no es el dinero es el amor al dinero yo necesito dinero ustedes necesitan dinero yo quiero dinero claro que quiero quiero comprarle a mis hijos lo que necesitan quiero vivir bajo un techo digno quiero comprarme ropa por supuesto que sí quiero viajar pero el amor la codicia muchos no se acercan a dios porque le van a pedir dinero o porque va a tener que diezmar pregunto alguien acá se lo obliga a diezmar se le dice tenés que diezmar si lo hace es por voluntad propia pero me había quebrado en el mundo gastan casi todo lo que tienen en el pecado lo hacen con placer pero dar su dinero a la causa del evangelio jamás el dar no es un principio que se basa en el temor o la retribución sino en el amor doy porque amo doy porque estoy agradecido doy porque es mi naturaleza compartir punto podemos hablar mucho más de Judas pero hasta ahí es suficiente él era codicioso entonces hasta aquí vimos Pilatos Caifá y Judas y las personas que le acompañaron soldados, sacerdotes y del pueblo judío y gentiles para cada una de estas personas o grupo se usa el mismo verbo paradidomi paradidomi que significa entregar o traicionar cuando habla que el pueblo le entregó usa paradidomi cuando habla de Judas de Caifás de los soldados cuando habla de Pilatos habla de paradidomi que significa entregar o traicionar Jesús había predicho que sería entregado en manos de hombres o entregado para ser crucificado los evangelios nos relatan de forma secuencial mira primero Judas entrega a los sacerdotes por codicia los sacerdotes a Pilatos por envidia Pilatos a los soldados por miedo o cobardía y los soldados cumplieron órdenes punto yo hice nomás y no te diste cuenta que está mal no pero me dijeron y yo hice nomás y tu sentido común otro el responsable yo yo y cumplí nomás una orden y entre todo este grupo los que más rápido se compadecían de Jesús fueron los soldados te acuerdas en verdad este era el único Dios dice después el pueblo se arrepintió y aunque habíamos dicho que cada uno era responsable moralmente por sus acciones Jesús aplica comentarios mitigadores mira un poco pide al padre que le perdone a los soldados porque no sabían lo que hacían Pedro dijo en su discurso al pueblo sé que por ignorancia habéis hecho esto crucificar a Cristo como así también vuestro gobernante Pablo agregó que si los príncipes de este mundo hubieran entendido jamás hubieran crucificado al Cristo pero no están exentos de pecado porque la Biblia declara que había lo suficiente luz como para ser responsable de su culpa y dar cuenta de sus acciones todos hasta el más ignorante tienen la suficiente luz como para saber que está bien y que está mal ¿sí o no? y no va a haber excusas no va a haber excusas todos tenemos un grado de luz la suficiente como para entender que está bien y que está mal y aún así escogemos lo malo y no somos inocentes la pregunta que hacemos al mundo hoy es y esta es la pregunta que va a la gente allá afuera a ustedes a mí mismo pero yo le pregunto a la gente a los que se molestan tanto con nuestros posteos con nuestros mensajes con nuestras reflexiones con nuestros versículos yo le pregunto ¿qué de malo hizo Jesús para que le rechace de esa manera? ¿qué de malo te hizo Él? ¿por qué tanto rechazo hacia Cristo? pero no solo rechazo ¿por qué te burlas? ¿por qué haces cosas denigrantes en contra de Cristo? las respuestas no vayan a durar milímetros están dentro de esos tres puntos codicia envidia o cobardía y miedo no hay otra cosa analizando mal corazón de la gente codicia envidia te ataca a tu estilo de vida que es mucho más digna que la de ella porque envidia a tu estilo de vida envidia a tu familia envidia a tu convicción envidia a tu decisión envidia a tu salud envidia a tu moral cada uno sabe responder pero hay que dar una respuesta y de eso no nos podemos esconder en Hechos 2.36.37 Pedro responsabilizó al pueblo y este no negó su culpa sino que se arrepintió en Hechos 7.51.52 Esteban confrontó a Sanedrín porque el Señor dio su respuesta a Dios a todos le di hablar a los soldados le habló ahí padre perdónalos porque no saben lo que hacen ayer puse una película y fue impactante cuando los soldados escucharon eso los actores y se miraron todo entre ellos y los soldados creeme los soldados perdieron su dignidad se burlaron de Jesús hacían mofa de él de un hombre en una cruz siendo inocente y sabiendo de ellos de esa condición y cuando Jesús dice perdónalos porque no saben lo que hacen la vergüenza como dice la Biblia ascuas de fuego se amontonaron sobre su cabeza la vergüenza que habrán sufrido y el Señor no dejó esto así Pedro después habló al pueblo y dijo ustedes le mataron y se compugieron y Esteban frente a los sacerdotes dijo ustedes que resisten siempre al Espíritu Santo que son duros de servir como sus padres que mataron a los profetas ahora ustedes mataron al Cristo les testificó Cristo a través de su siervo Esteban que le hicieron le mataron le mataron el primer mártir de la iglesia cristiana quien entregó a Jesús Pedro nos da la respuesta en Hechos 4 27 vamos a leer ¿quién entregó a Jesús? miren Hechos 4 27 porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús a quien ungiste Herodes Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel aquí entra toda la humanidad la Biblia dice que ellos lo hicieron y que ese grupo estaba representado toda la humanidad muchas veces también hemos entregado a Jesús por envidia como los sacerdotes como pastor le entregué cuando vos avergonzaste el nombre de Cristo o yo por codicia como Judas por miedo como Pilato me callo o nos hemos dejado llevar por las masas como la multitud o simplemente cerramos nuestro oído a la realidad y realizamos y responsabilizamos a otros porque cumplíamos orden como los soldados tenemos que vernos en la escena escuché con esto termino tenemos que vernos en esa escena Peter Green dijo solo la persona que está dispuesta a reconocer su parte en la culpa de la cruz puede ser partícipe de la gracia que ella proporciona si vos no te ves en esa escena como Judas como Pilato como parte del pueblo en todo lo que ha hablado entonces vos no podés participar de esa gracia porque no vas a tener convicción de pecado vas a creerte que todos fallaron yo no entonces el que no falló que gracia necesita que misericordia necesita que oportunidad necesita pero finalmente podemos ver quien realmente entregó a Cristo al final mira te echo todo otra vez mi predica no fue Judas por dinero no fue Caifás por envidia no fue Pilatos por temor al final al final fue Dios por amor él entregó a Jesús amén gloria a Dios es esencial que veamos unidas estas dos formas complementarias de ver la cruz en un plano humano fueron Judas Pilatos Caifás alentaron entregaron la muerte del pueblo de los soldados finalmente nosotros mismos hoy yo murió por nuestro pecado pero en el plano divino Cristo mismo se entregó y el Padre también lo hizo por amor a nosotros y la cruz pone por evidencia la miseria humana pero a la vez la misericordia divina al mismo tiempo convergen en ella lo más elevado y lo más bajo la miseria humana y la misericordia divina a los más culpables y los más misericordiosos a los más condenatorios y a los más salvificos todo eso vemos convergidas en una cruz hoy me postro ante Jesús diste tu sangre en la cruz no hay otro amor igual pero no hay otro amor igual en una cruz y la miseria humana no hay otro amor igual